Me encanta leer, cuando estoy en horas de descanso, me gustaría compartir una historia con amigas y me gusta leer porque es para aprender más, porque, por ejemplo, si un amiguito no sabe leer, yo le voy a ir practicando para que aprenda a leer. Colombia, potencia de la vida.